En municipios como El Águila, El Cairo, Argelia y Ancerma Nuevo se ha alertado a las autoridades por los constantes casos de extorsión que se han registrado durante los últimos días, una modalidad delictiva de la cual se está encargando los entes competentes. Ante esto se refirió el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento, Walter Camilo Murcia. Bueno, con los alcaldes del norte del Valle, en especial en estos municipios, se está presentando un tema de extorsión express, indicar en primera medida que ninguno de estos municipios presenta dificultades grandes en lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Sin embargo, algunos extorsionistas están citando a diferentes profesionales en diferentes áreas del conocimiento y los hacen llegar a sitios donde no hay señal de celular. Cuando ya se encuentran en esos sitios, hacen una llamada a las familias y hacen un requerimiento o una petición de dinero indicando que están secuestrados. En primera medida, invitar a la denuncia respecto de cualquiera de estas actividades que se hayan presentado. Y segundo, invitar a los profesionales que son citados al área rural de cualquiera de los municipios de los 42 del departamento para que verifiquen en primera instancia, ya sea con la UMATA o con la Cámara de Comercio, que efectivamente existe el sitio donde están siendo citados. Del mismo modo, señaló que algunos de estos casos se han presentado en zona rural. Pues son citados a veces a fincas ganaderas, a fincas cafeteras o fincas lecheras y cuando ya se presentan en el sitio de los hechos, hacen las llamadas extorsivas a las familias haciendo exigencias de dinero cuando verdaderamente no han sido secuestrados. Es simplemente que el celular no tiene señal y los bandidos están utilizando esta modalidad para sacar dinero. Entonces, hacer un llamado a la denuncia y a la correspondiente prevención en lo que tiene que ver de concurrir a estos sitios, haciéndola averiguada. Según las autoridades, se han conocido hasta la fecha seis casos y por ende se hace el llamado para que los profesionales no caigan bajo esta modalidad de extorsión y antes de ir a una entrevista de empleo, verificar el lugar donde son citados. Y denunciar cualquier actitud sospechosa, esto para evitar que más personas caigan bajo este delito. Gracias por ver el video.